Bueno que onda pelanaitos, maa resulta que esta semana me han hecho tragar mucha mierda Acontece lo siguiente, resulta que en nuestra ciudad como ya todos estamos acostumbrados Hacemos virales a pura mamada, que si la lady, que si la vecina asesina entre otras pendejadas Ahí está padrinos, sale una nueva pendejada en las redes sociales Precious when you smile Esta que si Peña Nieto, que si el Justin Bieber, que si el Sitch de Boxuberos, aunque no lo creo Yo no se como los hueputas millennials se ponen a crear una sarta de mamadas Y digo, también si te lo hacen, no hay pedo, puta si eres hombre párate de donde estés, silla, hamaca, cama Te paras, te das tres madrados en los huevos y dices, soy un culo, porque te lo mereces Ahora si eres mujer, lo mismo Te paras, te das dos madrados en tu boobie, lo mismo, soy un culo ¿Por qué? Porque eres un culo, porque te lo hicieron Pero ahí está la mamada, no es eso Solo que hay un séquito de ridículos No, no, eso es ridículo Ridículos y ridículas, que digo, si ya lo hiciste, chingue su madre, ya lo hiciste, ya me hiciste perder mi tiempo Puta, vio tus pendejadas en mis redes sociales Pero puta, si en tu chingadera pones, miren lo que me hicieron y tú lo publicas Esa puta madre ya está mal A ver pelanas, yo creo que todos tenemos la amplia cabeza como para decir Si ya te hicieron un video, no te lo pasan y tú lo subes, no lo das pendejo Te lo etiquetan, te lo mandan a tu Facebook, lo que hijueputa sea Pero no tú lo subes Cuesta tu chingada cabeza Bueno, y si te toman las molestias de bolearte la chola o el toti en su caso Puta madre, escoge unas así, unas imágenes padrotas, unas donde salgan así un culo Puta no, que ya me tocó ver cada idiota, que hasta de verdad chingo a mi madre, si no es cierto ¿Qué estás comiendo ahorita? Puta, ya vi dos que tres hijueputas que hasta con su hijueputa moco salen en esa madre ¿Dónde está tu cerebro? Chinga ese madre, después de eso es como mierda aquí en Mérida Bueno, tú pero no vas a ver a qué opinar de esa madre, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esa madre? A ella también vale verga, no se quiere salir con su moco, no güey, o sea, es muy su pedra O sea, pero ¿tabes vio su chingada cara de olmeca, de los hijueputas, de mayas? Nosotros cabrón, tampoco somos perfectos todos, güey Pues sí, güey, pero uno que sabe que está jodido no bailo hace padrino Bueno, te diré No sé, güey, no importa nada de eso, ay, pero tú Puta madre, de veras, que chingue eso, güey, con ustedes Má, no se puede platicar nada No dejen que se lo critique a tu pelaná, eh No lo dejen, güey Puta, si están guapos, son unos culos, no hacen esas mamás, no tienen la necesidad Pero te estoy diciendo que los hijueputas que están así, esas mamadas Son los pelanás que pueden ser exhibidos allá en el Museo Maya que es Ibono Otega Porque puta madre, mira Aquí dicen cultura maya Puta, casi casi así les dicen el dios del maíz a los hijueputas Pero ellos, mira, lo bueno es que tienen una autoestima de su puta madre, está alto Su puta y no se van a suicidar, yo creo, porque chingue su madre Qué vergüenza, de verdad, de verdad, pura mamada hacen Cabe recalcar, pelanaditos Que esa madre que estoy haciendo no es para nadie en especial Digo, yo tiré el saco, era unisex Para hombres o para mujeres Si te dio o te lo acomodaste, es muy tu pedo, ah No puedes decir que puta que yo, que tú chingas su madre En total, yo no tengo agregado gente a mi Facebook Ni puta madre de ese estilo Así que no vean sus mamadas de que yo lo vi en tu Facebook Que soy yo que la puta madre, ni madre Y bueno, para que vean que no soy culero Les voy a mostrar cómo se ven de ridículos así esas mamadas Oye, oye, ya acabó tu hora, ya, ya estuvo ¿Hora de qué, señora? La del estudio ya, bye Ya estuvo, aguanta Bueno, pues no se les olvide perseguirme en mis redes sociales Ahí van a estar apareciendo por acá También tenemos así el YouTube Ya nos faltan poquitos suscriptores para llegar a los mil No, pues si es ochenta y nueve, una puta madre Sí, pero ahí vamos, ahí estamos, ahí en todos lados A mí me vale una puta madre, dale Ahorita, ya estuvo, ya estuvo, ya terminó Ya, bueno, me vas a dar chance de que yo haga mis videos Qué culera eres, ah Bueno, se me olvidó mi pollo en toda la grabación No, pero a ti te vale madre, ven y cuéntate Antes de todo de yo irme, ahí voy a decir todos los saludos, dale Un saludo especial así para mi fundita favorita, Emanuel Hernández Mira, te va a esa puta madre, tengo que mandar mi paquete O como es, paquete o pa... Lo mismo, mira En esto, venga papacito de mano, un fuerte abrazo, así mira Un besito tú, ahí donde tú quieras Porque puta, no voy a decir que yo diga que puta que el pollo, que culo que mi puta madre Un saludo para la tía más preciosa de todo este universo Puta, la tía Lizzy Bentancur Puta, la sangre azul Cozumela, puta madre, nos vamos a hablar Un saludo para... Madre, Dios se los prometió, que te pelará Que le iba a mandar un saludo especial, mira Un saludo de mí y de mi pollo para ti Para hasta tu hogar, chaly charrera Tú sabes, de puta estás en mi cora Yo te dije que te iba a mandar un beso en tu niñito ¿Quién es, madre, tuyo? Un saludo muy especial así para Ángel Cabrera, la matraca, madre Un saludo para ti y para toda tu familia Un saludo para la preciosa y chula y hermosa, madre A Mayra de Castillo, te mando un beso para tu chingada, madre Que te estás costada rascado Funguillo, tú, que puta madre te estás haciendo Yo te mando un saludo y un beso Madre, un saludo especial para Rodriela Madre, esa niña, es el amor de mi vida Bueno, no es cierto, pero hay que decirlo así para que se me ha hecho todo Saludos Un saludo para el pelana de Edgar Ricardo Si algún policía lo ve por las calles Que lo detengan es Uber, el hijo de puta Y estás andando de ilegal allá en Mérida Chingazo, madre Los detengan, pero ellos le quitan su coche a mi madre Un saludo muy especial para Guillermo Contreras Está en su canal en YouTube No sé cómo está exactamente Creo que Guillermo Contreras igual Lo buscan, lo suscríben, lo de todo Un saludo para el papacito de Carlos Peniche Madre, pelana, me tienes que llevar a Esbedra A comer unas madres Yo estoy esperando a esa puta madre Tú sabes que yo te cuento para lo gratis Un saludo también para el pelana Yo dije que iba a mandar saludos, no promociones Pero se rayó así, me gusta Porque fue el único pelana que me mandó promociones Le mando un saludo muy especial a Bios119 Y que se suscriban a su canal, coño Le faltan 99 para llegar a los 100 suscriptores Ustedes, echenle la mano Su única suscriptura es su mamá Un saludo para Esterina Tamayo Puta, tu nombre así suena con Listerina Tamayo Pero chinga su madre Yo lo medio dije, si está mal Miéntame la mano en los comentarios Y yo comparto eso, ¿no? Chinga su madre No sé por qué dije chinga la mano Pero quedaba ahí También un saludo para el pelana de Adrián García Yo, mira Cuando digo mandar saludos Tienen que tener en su cabeza Que les puede tocar La menta de madre ¿Por qué? Porque es así lo que nazca del corazón Decirles No puede estar engañando a la gente Pero mi puta madre Entonces ¿Cómo te llamas? Un saludo Un saludo para el precioso, hermoso y chaparrito Y precioso hermano Quien te quiso, madre Andreno, me mandas un saludo Te mando un saludo muy especial A ti precioso Cuídate No estoy puteando mucho Y si no puteas Pues putea Porque esa madre Lo compensa ¿Por qué se ponen nombres Culeos? ¿No ven que uno Puta madre Tiene que mandar 70 saludos Que por cierto Los voy a dividir en dos videos Porque si no puta madre Hubiera hecho un video Solo en el saludo Esto va a mandar como la mitad Y la mitad en el otro JS Iván Maya Te mando un saludo Donde hijo de puta Que quiera que estés No vayas a hacer tu video Porque estamos viendo Que dice Maya Tu nombre Chinga Te van a partir la madre Te van a estar Joliendo la madre También un saludo Muy especial para Ángel Wix Les deseo lo mejor A todos los que les tocó En este video Les recuerdo Que son como 70 pelanajes Me han mandado Para hacer saludos No puedo Porque puta O hago videos De risa O hago videos De saludos Entonces Los jambalacheos Los videos Los pongo por aquí Los pongo por allá Movio la pelusa Y Bueno pues yo ya Me voy Y antes de irme Les voy a decir Algo muy especial Aunque les esté pasando Mierda y media En su vida Labren su fundillo